Feroza, de hecho feroza El conector de diagnóstico se encuentra al lado de la batería y dice Diagnosis Ahí vemos Y se ocupa este conector de Toyota No sé si se enfoca bien Ahí dice Toyota, 22 pines Y este Va conectado ahí Ahí va conectado Y ahí que se conecta al Conector, al cable para OBD2 Recuerden, Dayatsu Feroza Del lado de la batería está el conector OBD Dado de la batería Dado de la batería En relación a la batería Y eso es igual Feroza, la batería No, 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 no Próximo Tú no, 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 no